Venga para... Miquis García J-Bone Para Mocha Vázquez Este tema para Francisco Aguilar Venturoso Y los 15 de Cuernavaca Y llegados A... De la montaña Es de Mundis Junior Ponce Ya presenten mis compañeros Gabriel Tejo Vámonos Hermano Buena Onda Para cantarle a mi gente Ya presente hoy La gente de la Corriera Caracoles Si es que quiere aprender Mundo si te haces Si lo piensas bien Que en este mundo si te haces J-Bone Varios noches Varios feroz Disco el bodoque Junior Ponce ¿Cómo se llama? Dice Ahí Si lo piensas bien Te haces si lo piensas bien Aunque tú vengas Oye Edgar Ramírez Sonido Venga Venga Mi compadre Mi compadre Mi compadre Mico Esconca Mico Esconca Mico Esconca Y la Big Mama Abraham Ramírez Víctor Y la banda Y la banda 14 Ramero Vargas Pero que piensas Piénsalo bien Si lo piensas bien Te haces si lo piensas bien Oye ¿Qué se pasó? ¿Y cómo se llama señor? El Lobo Sibonero Y la banda San Juanico presente Big Mama Soy Lagunero Y Julián Jesús Francisco esta noche Pero aquí yo vivo Mira Venga mi compadre Rose Ahí Jueganle y jalo ¿Cómo se llama? Se llama Mamarrumba Es el mundial El mundis Sadebicus ¿Cómo dice que se llama? Interactivo Oye Pablito Hablando Ramírez Ya presento contigo ¿Qué vamos a qué? Enchicha Enchicha La gente seguidora De la música peruana Jueganle y jalo Para Guarachanes Oye Mosa Másquez Esa bandota De Montesillos Soy de Conquistador Junior Junior La voz A Abraham Ramírez La familia Perea Gracias Es el Maximino Esta noche Oscar Rivera Oscar Rivas Alejandro García Tizó Y dice Siempre diferente Esto es Patito López Jueganle y jalo Para Guarachanes Y Pablito Perea ¿Quién más? ¿Quién más? Alejandro Perea Oscar Kiko De Granal Claro Ezecano FB San Juanito Sabroso Organización Salsa Metro San Juanito Aquí en el Aragón Sabros Dani Dani Esa banda Pochis Ese Gavilar Ese Gavilar 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 Giovanni Ese Miguel Flores Ese Moiper La Pina Mi carnal ¿En dónde? A Llego de Calco Oye Mocha Vázquez Ahí va Sabroso Simo Percho Y Pablito Perea Y toda mi gente Santanzo La Guapa Bonchis Barrio Ándaro A Dio González Ese Mario González Y la banda Esa noche Ese Marcos Marcos Gutiérrez A Ese Mundi Morreno Sin amor Esos Morros Sin amor Mucha más que es gracias Ivani Hernández A Y dice Mario González Esa noche A Ese Dagoberto Esa banda Pochis Miguel Flores Su oído robótico Cristian Miguel Flores Oye compadre Luis que Es helado Lalo 150 Colonia que Derrumba Si lo piensas bien Te hace si lo piensas bien Ah Si lo piensas bien Sabroso Si lo piensas bien Oye que sabroso dice Mocha Másquez Esos ponchis Esos ponchis Javier De ganado Ponchis Ya presenta su oído chivis Su oído que Ya presenta su oído chivis Benjamin Eduardo Gutiérrez El piqui Ese pachuco sonero El cumbia El noticia hoy El cumbia El cumbia El cumbia El cumbia El cumbia Dependente El cumbia Gracias por ver el video